Música Sigue el tío Mancesto, manejando bien violento Se pasan todos los rojos, los tabulados hasta a poco Se la da de poderoso, como la de comandante Así de con chicos mandyosos Sigan, sigan, adelante, 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 adelante Pero por lo vez que pidieron ver a ese valiente Cuando nos venga de frente, después mucha la paciencia Que han tenido los agentes Vayan por él, no nos suelten Agarró toda la obra con idea y me dio palmira Por allá más loca no esperaba Luego se unió a la barbada, se bajó como si nada Y más grande fue la sorpresa No era lo que imaginaba Era una dama imponente, como eso no más hay veces Esto dijo el universo, dijo el campo más tarde Hay que arreglar muy bien esto No son y se en realidad Y esta Cheyenne es doblada Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!